Hola a todos. En este episodio de Psicología en Vena, hablaremos de un experimento reciente que ha mostrado cómo la realidad virtual puede ser una herramienta útil en el tratamiento de la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa es un trastorno alimentario grave que afecta a muchas personas en todo el mundo. En este contexto, los investigadores han estado buscando formas innovadoras de abordar este problema, y uno de los resultados más interesantes ha sido el uso de la realidad virtual. En un estudio reciente, un equipo de investigadores llevó a cabo un experimento en el que 20 pacientes con anorexia nerviosa fueron sometidos a sesiones de terapia en realidad virtual. Durante estas sesiones, los pacientes usaron auriculares y una aplicación de realidad virtual para explorar un entorno que simulaba un supermercado. En el entorno virtual, los pacientes tenían que elegir qué alimentos comprar y llevar a casa, y luego preparar una comida utilizando los ingredientes que habían comprado. Los investigadores diseñaron el entorno virtual de tal manera que los pacientes pudieran enfrentar sus miedos relacionados con los alimentos y experimentar situaciones que les resultaban difíciles en la vida real, como comprar alimentos y cocinar. Los resultados del estudio fueron muy alentadores. Después de seis semanas de terapia en realidad virtual, los pacientes mostraron mejoras significativas en su actitud hacia los alimentos, su peso y su percepción del propio cuerpo. Los pacientes también informaron de una mayor confianza en sus habilidades para hacer frente a situaciones relacionadas con la comida y una mayor motivación para cambiar sus patrones de alimentación. La realidad virtual puede proporcionar un entorno seguro y controlado para que los pacientes enfrenten sus miedos relacionados con la comida y experimenten situaciones que les resultan difíciles en la vida real. Gracias por acompañarnos en este episodio de Psicología en Vena. Suscríbete y todas esas MOBIS.